Muy buenos días, tardes, noches o madrugadas, dependiendo la hora en la que nos estén escuchando. Sean ustedes bienvenidos, bienvenidas o bienvenides al episodio número 90 de Chateamo. Yo soy Karime Villaseñor y como cada vez que la vida nos permite y Belsebú nos da permiso, volvemos con un episodio de Chateamo. Por fin. Y por supuesto, al ser el 90, me acompaña como siempre mi compañera, amiga, socia, la salsa de mi taco de pastor, Anilu Pérez. ¿Por qué no? Hola, hola. Pues muy bien, muy contenta de estar aquí nuevamente en un capítulo más de Chateamo. Ya se ha falta. Sí, ya después como de dos meses, gorda, si no me equivoco. Chemo ya estaba hasta frío. Sí, ya, ya se nos estaba yendo. Otra vez. Pero muy contenta y pues para saber el día de hoy de qué vamos a estar hablando y además tenemos invitada. Tenemos invitada. Invitada porque. Que ya es parte de. Yo soy la piña. Es la salsa, yo soy la piña. Unos la ponen, otros no. Fíjate, tu metáfora. ¿Qué hubo? Jamás se me hubiera ocurrido. Se me ocurren más chistes de jabones. Sí, épico. Un taco de pastor no es lo mismo sin piña, perdón. Tienes toda la razón, por eso es la piña. Sí, sí, porque directamente del laboratorio secreto del hoyo friki nos acompaña hoy Mel Ramírez. Hello, hello. ¿Cómo andan? Chati lovers, ¿cómo andan todos? Mira, gorda. En primera, invitadísima porque episodio 90. Y en segunda porque el episodio que les traigo el día de hoy del que vamos a charlar, porque como se habrán dado cuenta en los últimos episodios, aunque obviamente leemos y contamos un poco de historia, pues nos hemos puesto a echar chisme. Ponida. Nos hemos ponido. Nos hemos ponido chisme. A echar chisme. A lavadero que les dije. Es que ya se me olvida cómo se hace esto. Y también vamos a estrenar como un formato nuevo, ¿no? Sí, vamos a tener un spin-off. Así es que para que sea. Un spin-off también y vamos a estrenar. Y estamos estrenando. Nuestro fondo. Esta escenografía de fondo. Que aún no sabemos cuál es, pero ustedes ya les están. Yo digo, ¿cementerio? Sí, voy a hacer. Laboratorio. Oye, hospital. Oye, haces un primer edición durante todo este tiempo. Siempre. Estamos hablando de otra cosa y de repente. No, así que una silla eléctrica. Cosas súper random, ¿no? ¿Qué pasa si la imagen de Jesús? No, por favor. Se nos va la gente. Entonces. Espero que esté todo ahí, ¿eh? Todo lo que estamos diciendo, ¿eh? Pues nomás que lo encuentre. Mira, porque. Oye, porque fíjate. Realmente porque no podemos revelar qué viene atrás de su playera. Porque estaríamos. O sea, el nombre que viene atrás de su playera. Porque estaríamos rompiendo corazones y revelando cosas. Sí, no, no, no. Y desatando multiversos aquí. No. Entonces, no. Ya vimos qué es lo que pasa. Entonces, abramos un. Ahora sí. Estamos haciendo un montón de referencias frikis. Ya sé. Saquen sus anillos. Saquen la lucecita. La lucecita de hombres de negro. Ustedes no han visto nada. Y justamente estamos haciendo. Este crossover queda muy bien. Porque literal vamos a hablar de algo del mundo friki. Pero que a su vez, neta viene súper ligado a Chateamo. Entonces, antes de iniciar, como siempre, muchísimas gracias a todos nuestros patrocinadores. Que yo supondría que mientras yo hablaba aparecían. ¿Todos aquí? Todos aquí. ¿Ah, qué? Pero de todas maneras hago una mención rápida. Maizitos León. Hipiosa café. Y sin café. Que aunque no crean que aunque ya hace calorcito, Hipiosa tiene un montón de prendas. No. Hipiosa. Ah, sí. Sin café. Hipiosa tiene un montón de prendas que se pueden usar en esta época de calorcito. Y tiene muchas de playas que pueden. Yo recomendaría. ¡Prenta Hipiosa! Yo recomendaría que vayan haciendo su pedido si pretenden irse con algo en Semana Santa, ¿no? Básicamente porque no es tan rápido el asunto. Porque todo es totalmente artesanal. Es correcto. No crean que estar. ¿Han visto la matinita a la que le ponen? Sí, o sea, también deben de hacer los super anticipados. No quieren que decir. ¡Ay, el sábado me voy a la playa y ya quiero un traje de baño. O sea, ahorita puedes. Me van a dejar artrítica. Ahorita puedes como pedir algo si te vas a ir en Pascua. Porque ya en la Santa ya tampoco. Ya no llegaste. Sí, totalmente. Pero puedes ir haciendo tu pedido igual para tus vacaciones. La próxima semana ya sería pa' verano. Pa' verano. Exactamente. ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Pa' verano. Ajá. Pa' de boom pa' pss. ¿Cómo ya? ¿Eh? 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 Es que se me olvidó del déficit de atención de la guía. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me perdí? Es chiste despacito. Yo dije, ¿a dónde me fui? De verano. Ajá. ¿Qué vamos a ver? Ajá. Pa' de boom. Bueno. Hay niños presentes. Ah, no, aquí no hay niños presentes, ¿verdad? No lo sabemos. Bueno. Sí, no, no lo sabemos. A veces nos mandan saludos y así. Ah, ¿sí? Nos bajan las luces. Sí, o nos prenden las luces o algo por el estilo. Pero bueno. Niños, no escuchen eso. Esta vez no. Hipiosa Café y Sin Café, Maicitos León, Sonia Publicidad Inteligente, Proyecta Business Center y Vality Consulting Group. ¿8K ya? Y 8K Producciones Audiovisuales. Siempre se te olvida el mero, mero chipotles, ¿verdad? Tengo que decir que mi querida Mel preguntó que si yo ya tenía permiso de usar lentes para la grabación y le dije, no pedí. Dije, es que ya ahora sí, literal, ya no veo. Entonces, usted disculpe el reflejo. Sí, poquito. Pero así se ve. Mira, voltea. Pero por eso estoy así como de lado. Haznos guiño, guiño. ¿Ves? Ahí sí. Ay, costa de nada. ¿Van qué? Mira, voltea. Mira, ¿qué prefieres? Eso porque después no sé qué ando yo. Están pronunciando en los episodios y nos comentan. Nada se dice así. Fue en tal año. Y yo. Sí, perdónenme. Y me dicen, ¿estás segura que lo dijiste bien? Le dije, no sé lo que estaba diciendo. Y otra vez lo digo. Pero muy bien. ¿Están listos para el episodio de hoy? Sí. Ahorita inmediatamente se van a dar cuenta por qué se liga con el mundo friki. A ver. Muy bien. Hace 49 años. Titanic. Ah, no. Es el 85. Han pasado 89. No, no, no. ¿89? ¿85? Sí, 86, ¿no? Buscaremos la referencia. X. X. Aquí va a salir, Titanic. Pues de hecho, apenas salió, la pasaron en el 5 el fin de semana. ¿Por qué no? Y eso que no es 25 el fin de semana. Están fallando. Y la pasaron. Pero bueno, ya. Hace 49 años llegaría a los cines estadounidenses la que se convertiría en la que hasta hoy es llamada la mejor película de terror de todos los tiempos. ¡El exorcista! ¡El exorcista! ¡Sí! ¡Sí! ¡El exorcista! Así que el día de hoy vamos a platicar del exorcista. Tanto la película como la historia real en la que fue basada. Y todo esto que sucedió alrededor de este gran fenómeno que ha llevado, que incluso creo que iba a ser otra vez reestrenada este año o algo así. Había salido un chisme, pero que tiene una versión, la primera versión que salió en 1900 y en 1900 ya se movió. En 1973 y que se reestrenaría remasterizada en el año 2000. El director Scott. Sí, siempre. ¿Ves lo que hiciste, Smythe? Pónganmela completa. Por favor. Y se supone que ahora va a salir la versión original, sin edición. No, o sea, literal nada más sería como un restreno. No, o sea, no, es que esa fue la del año 2000. La que salió con... Y la de las... Es que sí fue restringida, ¿no? Sí, exactamente. En su momento hubo muchas cosas que se asuraron. Pero el Cristo. De hecho, existe la versión... ¡Qué manchado, de verdad! Y Cristo dijo, ya, que bien manchado. ¡Qué manchado! ¡Qué metido, eh! ¡Qué manche! ¡Qué clavado! ¡Qué clavado! Ay, esos sí fueron clavados. Bueno, ya. Bueno. Me acordé de un video que le mandé a Mel en la semana. Sí. Están cargando la imagen así enorme de un crucifijo. Y de repente se les zafa. Y obviamente, pues, que sí le digo a Mel, ¡ay, ya ven, pa' que lo clavan! No le ha puesto las manos. Pues bueno, la primer pregunta obligada. ¿Ambas dos ya vieron el exorcista? Sí. ¿Hace cuándo la viste por última vez? Sí, sí la vi. ¡Ay! ¿Me sorprendiste? No, no manches. Pues, ¿qué será? Pero aquí mi pregunta sería, me imagino que la que viste ya fue la versión del 2000. Sí. Que es cuando sale... No está diciendo el Cristo. Pues tenía 12 años. ¿Pero qué crees? Está como que es... 12 años, 15 años. ¿Cómo se dice cuando es... Espera, espera. ...un efecto Mandela? Pero... La escena del Cristo está desde la primera. ¿Y la del arco también? No. No. Güey, yo me acuerdo que yo la vi desde chiquita. Efecto Mandela. Porque... Te voy a decir por qué. Antes de iniciar este episodio, para yo no calabaciarle y llegar a este punto, en HBO Max están las dos versiones. Tanto la del 73 como la del 2000. Entonces, obviamente... ¿Las viste las dos? Me fui a revisarlas. El domingo... Obviamente las viste por fines de este... El domingo mi hija dijo, mamá, ¿podemos ver el exorcista? Le dije, por supuesto. Eso no se pregunta. Y le puse la versión del 2000. Entonces, de ahí fue donde dije... Sí, sí la vio. De ahí fue donde... Obviamente unos pedazos así abrazada a mí, y en otros volteando a ver su celular cuando le daba... Mierda. Mierda. Sí, no me he hecho. Entonces, ahí dije, ah, tiene que surgir un episodio de esto. Sí, porque en 90 capítulos no habíamos hablado. Dije, es que está perfecto, porque aparte... No, sí hablaste de la maldición. Hablé de la maldición. O sea, en algún momento se habló cuando hicimos como una lista de... Hicimos como una lista de las películas como malditas y platicamos del exorcista. Pero, o sea, lo que digo fue una embarrada. Sí, o sea, nada más fue de... Ay, pues se decía esto. Desarrollado. Entonces, hoy que Mel me dice... Una embarrada como el Cristo. Guiño, guiño. El embarrada que le dieron. Entonces, hoy que Mel me dijo, oye, invítame. Y me dije, ay, creo que es el momento ideal, porque neta se hace un crossover. Porque se volvió realmente una película de culto. Tal es así que yo creo que no existe casa del terror en el que no esté Regan. Ah, no, y aparte... Yo he sido Regan. Tú has sido Regan. O sea, fue como en La Pionera. Sí, claro. Entonces, este... Y creo que no hay una que se le compare. No. No. Emily Rose tiene como ciertas escenas. ¿Sabes qué? Es que, ¿sabes? Yo creo que fue que el exorcista surgió realmente en una época en la que no se hablaba de eso. No solo por la tecnología, por la... Como de Bruno. O sea... No, por favor. No, por favor. A ver... No solo por la... Por los efectos especiales y la tecnología que se manejó en ese tiempo, sino porque estaban tocando temas... Muy tabú. ...preferidos a la iglesia. Muy tabú. Que ahorita vamos a llegar a ese punto porque Linda Blair llegó a recibir amenazas. A huevo. ¿Y por qué? A huevo. Por parte, claramente, de los religiosos. Claro. Ahorita llegamos a ese punto para que hagas coraje a gusto. No te enojes todavía. Te voy a dar chance de que te enojes ahorita. A mediados. Ok, ok. Y este episodio, aparte de ir platicando de lo del exorcista y de la historia real en la que se dice que está basada el libro y la película, a su vez, en el libro, así como en cadenita, pues también me gustaría, porque vamos a ir platicando de todo este mítico mundo de lo que es el exorcismo. Y que un día yo platicaba con Mel y le decía, entre más leo, menos creo. Ok. Porque realmente, en primera, ¿en qué cae? El exorcismo, literal, si te vas a los señales de la historia y este, incluso si buscas, si ustedes googlean exorcismo o posesión, si ustedes googlean posesión demoníaca, el término, pues claramente fue impuesto por la iglesia. ¡Qué raro! Jamás se me habría ocurrido. Como muchas cosas. Pero claro que debe tener algunos toques reales. Pero bueno, cayendo en el exorcista y siguiendo mi pequeño guión, nada más para hacerle un resumen por si alguien vive debajo de una piedra y jamás ha visto el exorcista. Que muy mal. O sea, de verdad creo que es cultura general. Sí, yo ya lo considero como una película de cultura general. Actualmente creo que es una película que necesita ser realmente súper, súper sensible como para que realmente te dé miedo. ¿O qué opinan ustedes? Sí. O sea, ¿sí tiene cosillas que te dan miedo? ¿Cosillas? Sí, te sacan de repente unos buenos pedotes. No, la 2 es el que tiene como el mejor jumpscare de la vida. ¿El exorcista 2? Ajá. Sí, porque hicieron. Es una monja. Están en un hospital y fue mi que cruza, sí. Eso sí está. Es que está el exorcista 2 y el exorcista 3, pero realmente pues nunca fueron. Obviamente fue un hit, tenía que haber secuelas. Ah, ni sabía. Es que volvemos a lo mismo. Siento que si eres como, deja tú lo sensible, pero si crees mucho en estas cosas o eres, no quiero decir la palabra, pero ignorante. O sea, sí, fielmente creyente de este tipo de cosas. Sí te puede llegar como a asustar. Afectar. Ajá, afectar bastante. Pero si ya eres más escéptico y eres como, a ver, pero ¿por qué? Ajá. Creo que ya no te llega. Sí, probablemente si la ves como desde la parte, como la obra cinematográfica que es, dices, güey, los años que eran y hacer volar a la niña. Y cómo la hacían moverse. Bueno, no solo para mí un efecto mamalón fue cuando volteé la cabeza. Desde la cabeza, sí. Sí, fue uno de los primeros animatrónicos en la historia del cine. Sí, es como mergas lo hicieron y que no se viera como robot. O sea, que sí se viera tan real. Sí, como Jurassic Park también. Exactamente. No manches, ¿cómo hicieron un dinosaurio? ¿Cómo hicieron eso en los noventas? Ajá. Ajá. Y de hecho ahí. Ajá, sí, sí, sí. Entonces, ya me iba a adelantar yo en los, ya me iba yo como gordo en tobogán. Y según yo, yo era de honor. Les decía, por si no, por si alguien me ve debajo de una piedra, les voy a platicar a grandes rasgos y súper rápido cuál es la trama del exorcista. Ajá. La película comienza, cómo no, por supuesto, en una excavación arqueológica con el arqueólogo, el padre Lancaster Merrin. Ajá. Que lo recordaremos más adelante en la película porque cómo olvidar ese grito desde el cuarto de Regan cuando llega el padre y le grita, ¡Merrin! Y dices, ay, ay, viejos conocidos. Y en este punto también un viejo conocido, de hecho te amo, porque durante esta excavación el padre Merrin encuentra una estatua o un amuleto, lo que se asemeja o no se asemeja. Es un demonio llamado Pazuzu. Ey, es la mosca, ¿no? No, ese es el Cebu, el señor de las moscas. Ah, ¿sí? Sí. Sí, sí. Con razón me sigue. ¿Moscas es el que lo dicen en la Ouija? Ah, sí, estás viva, ¿verdad? Sí, te critican las moscas así. Es moscas panteoneras. No, es el Cebu. Ah, bueno. Viene conmigo. ¿Y luego? Pazuzu, se los recuerdo, es esta figura, cuando, creo que lo hablamos en el episodio de la Ouija. Sí, de la Ouija. Pazuzu es esta figura en el que parece tener como una trompa como de puerco. Les voy a buscar una imagen y que la pongan. Aquí. Bien contentos nosotros aquí. Aquí la imagen. Ya bien, qué miedo. Como unas alas, una serpiente y como lo que simula un pene erecto. Ese es Pazuzu, que lo volvemos a ver más adelante en la película, cuando está a punto de terminar el exorcismo de Regan. Ok, no me acuerdo de esa parte. Que es una escena muy, 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 muy épica. ¿Es con una vomita? No, es después de eso. No, vomita a la mitad. Ya cuando está casi por terminar el exorcismo, ella se contorsiona en la cama y es una escena padrísima porque es solo un oscuro y hay como una luz nada más acá blanca y cuando ella se contorsiona, lo que aparece atrás es la figura de Pazuzu. Ok, ok, ok. Entonces, ahí comienza el, ahí comienza el pedo. Este. Ah, sí, ya, ya me acordé. Ah, sí. Ese es Pazuzu. Pues bueno, ahí comienza y al parecer, este, pues eran como viejos conocidos, ¿no? O sea, fue así de, ah. ¡Compi! Que son a veces como cosas de la película que, que ya, que cuando lees un poco acerca de demonios y todo este rollo, tiene un poco de sentido. Dices, ah, ya. Al principio cuando la estás viendo y dice, a lo mejor no tienes la menor idea, así te podrías quedar así de. Pues, ¿de qué? ¿Y eso qué tiene que ver como con la Navidad? Ajá, sí, claro. ¿Qué pasa? Pero bueno, ahí lo encuentra y de ahí brincamos a lo que está sucediendo, este, en, en Estados Unidos, donde aparece el padre Damian Karras, o Tamian, Demi, como le decía su mamá, Demi, que está empezando a dudar un poco de su vocación, de, 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 porque él aparte de, de ser sacerdote, era psiquiatra, entonces se está inclinando un poco más por eso, está dudando de Dios, se encuentra en este dilema, su mamá está muy enferma. Y por otro lado, está, eh, Regan, y está su mamá, eh, no la de ustedes, la de Regan. No se van a decir, ay, mamá, ¿qué es de ahí? No. No te metas con mi mamá. Su mamá es Chris McNeil, que es una famosa actriz de Hollywood en la, en la trama, y de ahí brinca una escena muy curiosa, porque yo al principio me acuerdo que no la recordaba hasta que después la vi, que es como el origen de por qué Regan termina poseída. Regan estaba jugando a la ouija. Así es. Sale la ouija, y, o sea, Regan le dice a su mamá que la, que encontró la tabla, le pregunta cómo funciona y aplica el típico de, ¿quieres jugar? Yo platico con el capitán no sé qué madres. Y entonces, Regan intenta, o sea, pone, eh, pone el planchet, y el planchet obviamente hace el movimiento de que, puh, se mueve solo, pero es, o sea, realmente es una escena súper cortita. Es nada más la referencia como de, mira, así fue, fue por la ouija, y ya. No dan como mayor explicación. Así de significa que antes de ser, están en el sótano. Es, es, es al inicio. Sí, es, es, es literal. O sea, si nos vamos por escena sería el padre Merrin, luego el padre Carras, y luego es, y luego es ella, la secuencia de ellas, de cuando te das cuenta que es una actriz famosa, y cuando llega a su casa, es poquito después, en el sótano, abraza y saluda a su hija, y es cuando dan la única referencia. Es todo lo que se ve. No pasa como en otras películas, que más adelante en los años vemos a la gente jugando a la ouija. Ajá. No, ella nada más pone el planchet, le dice a su mamá que jueguen, y cuando la mamá O sea, no se ve que dice nada ni nada. No, cuando la mamá quiere tocarlo, se mueve el planchet. Y ya, es todo. Y obviamente cree, la mamá es como de, ah, pues, mi hija, que está en su juego. Bye. Y hasta ahí queda, es toda la referencia que dan. De ahí brincamos a la primera escena que fue eliminada de la primera versión original. ¿Le conoce pipí? No, esa sí estaba. Pero recordarán que en la versión del 2000 vemos unas visitas al doctor. Ajá, sí. En la primera versión, la primera visita que hacen al doctor no estaba. El director decidió quitarla porque para él era como de, no tiene caso, ya salió la o sea, literal, lo estoy poniendo en mis palabras, pero era lo que dijo el director. Fue de, ya salió la huija, la película se llama El exorcista. Es obvio. La gente ya sabe que es por algo demoníaco. Exacto. Y por eso nada más mete las segundas escenas, que es cuando ya le están haciendo como una tomografía. Ajá. A ver si es algo psicológico. Y que para, exactamente, la única escena que deja es cuando él está platicando con la mamá y le pregunta si su hija acostumbra a maldecir y ella es como de, no, es que tiene un léxico bastante apropiado. Le pregunta, pues, ¿qué dijo? Y el doctor, para que vean que soy súper fanática de la película, ¿sabes? Sí, no manches, no. Y el doctor le contesta. ¿Y quién es tu mujer? Me dijo que, no, me dijo que tuviera cuidado que no metiera mis manos en su, en su coño, en la traducción, o sea, o en su sexo, es como lo, como lo dice. Pensé que le hubiera dicho, salte de ahí, perra. Salte de ahí, perra. Ajá. Y compra tu ropa. Como en cañitas. Entonces. No sé. Ahí surge esa primera escena y de ahí brincamos ya cuando empieza a suceder esta famosa escena de ella haciéndose pipí delante de todos los invitados, que a mí a la fecha sigue siendo una escena que me impacta muchísimo. Sí, no manches. Y que todos recordaremos porque después en Scary Movie hicieron una parodia. ¡Es hermoso! En la que se pone a orinar y esto se hace. Es un charcote. Se viene en un diálogo así de, ah, parece caballo. Después de eso ella empieza a tener estos, estos sucesos, empieza, la vuelven a llevar al médico, siguen sin encontrar nada, hacen tomografías, no hay nada. Incluso, pues, la, su mamá de Regan, Chris cree que Regan es la responsable de haber asesinado a uno de sus amigos. Ah, sí. A uno, a un borrachito. Sale uno, en la, en la escena de la fiesta donde Regan se hace pipí, sale uno de los amigos de su mamá. Ah, ya, ya, ya. Súper borracho. Ajá. Entonces hay un momento en el que la mamá de Regan sale y cuando regresa le dice a, pues, a lo que vendría siendo como su ama de llaves. Ajá. Que por qué había dejado sola a Regan. Dicen, no la dejé sola, la dejé con fulanito. En ese momento alguien llega a la casa. Ajá. Abren la puerta. ¿Por qué les cuesta a veces recordar esta escena? Porque esta escena es la previa a la famosa de la araña que vimos hasta el 2000. Entonces llega este amigo y le dice, oye, te enteraste que se murió fulanito y el otro, el otro así como de. No. ¿No? ¿Cómo fue? ¿Qué? Sí, se murió. O sea, aquí. Se acaba de morir. No, literal le dijo, lo encontraron, lo vinieron a recoger de las escaleras que están aquí afuera de. De tu casa. Recuerden que. Ah, ya sí, las famosas escaleras. De Regan, están las famosas escaleras en la que, en la que muere este amigo. Justo cuando él se va, es cuando inmediatamente viene la escena de la araña. Donde. Que es la famosa, donde viene toda contorsionada. Ajá, pero está todo ya oscuro y están dormidos, ¿no? No, no. No, está, no. ¿Están todavía en la fiesta? No, ya cuando el amigo se muere, o sea, literal la mamá es como de, ok, ok, bye. Y cuando cierra la puerta, ella está como procesándolo y ahora voltea. Voltea ahí. Y es cuando, que ahí no sé si sabían que hay otra escena que el director desechó, esa no porque causara impacto, sino porque él dijo, no, no me gusta, prefiero que se quede la de la araña. No. ¿Cuál era la otra? O sea, la otra es, igual ella bajando en la famosa de la araña. Ajá. Pero en lugar de abrir la boca y que le salga sangre, Regan voltea, no recuerdo claramente el diálogo y si les estaría mintiendo, y empieza a hacer la lengua como si fuera una serpiente. ¿Se acuerdan la famosa escena donde está moviendo la lengua cuando el sacerdote, cuando están en... Ahí sí te daría mi destino. Hace eso, ajá, pero voltea la, o sea, literal, voltea la cabeza de una forma impresionante, mueve la lengua y así se va a gatas moviendo la lengua a perseguir a la ama de llaves. Y la quiere atrapar, pero al final el director dijo, no, no me gusta tanto, que dejemos la de la araña, que la vimos hasta el 2000. De ahí, para no hacerles el cuento largo... Güey, yo hacía eso, cuando era Regan, hacía eso, o sea, me echaba así en arco y volteaba y así, les escupía. Y luego perseguía el padre. Pues esa es la original. Alcacelcel. De hecho, mi hija se quedó impresionante, porque vio esa escena y se quedó como pasmada y le dije, la tía Mel puede hacer eso. Y luego le dijo, ¿en serio yo? Sí, se lo hace. Para no hacer el cuento largo, de ahí empezamos a ver estos sucesos, que es la famosísima, impactante escena de la cama, cuando se está moviendo, el cómo ella se hace, se azota en la cama, que es cuando le hablan a su médico, así de, ¿es que puede venir rápida? Es que se azota. Es que la veo... Mi hija anda medio azotada. No sé bien por qué, pero anda medio azotada. De ahí pasamos a la otra que fue impactante y que por eso fue por la que la iglesia se súper enojó, porque recordemos la escena de Regan con un crucifijo en la mano, su mamá entra, no la de ustedes, la de Regan, recuerden así. Ajá. Entra, las cosas están volando, el audio está impresionando. Por favor, esta sí, o sea, yo soy, yo sí soy pro doblaje, pero sí hay películas en las que sí les pido, por favor, no las vean dobladas. Y el exorcista es una de ellas. No la vean dobladas al español. Sí. Esta sí vean la... Porque la combinación de la voz de Linda Blair gritando, déjame, y la del demonio luchando con ellas, está muy cañón. Entra la mamá, todas las cosas vuelan, y lo inmediatamente que ve en la cama es Regan en camisón, masturbándose con el crucifijo. Más que masturbándose, lacerándose. Sí, no, Ángela. Y diciendo el muy famoso diálogo de, deja que Cristo te coja. Así es. Una tras otra. Y todas las tías no. Sí, no, y de ahí brincamos a lo impactante que es, su mamá le quita el crucifijo, y lo siguiente es agarrar la cabeza de su mamá y pasar a un la meme. Sí, no, mames. Y es cuando ella se levanta, que parece que haber aplicado un vampirazo. Aplica guasón. Aplica guasón. Un guasonazo le dijeron. Y esa escena termina impresionantemente en el librero casi, bueno, no era un librero, era como una cajonera, yéndosele encima a Christmas. Y le dijeron, es pura esa, es pura esa. Date. Y ahí fue donde, y ahí fue donde las tías católicas dijeron. ¡Oh! ¡Oh! ¡Hasta Cristo redentó! Porque era de las primeras veces que una producción de tal tamaño usaba la imagen de Dios en un crucifijo en algo. Así es. Tan impuro. Tan impuro como la masturbación. Sí, claro, ¿no? Tan impuro. Fíjense. O sea, sí podían encajarle palos a la gente, meterles ratas por la vagina. Quemar mujeres. Quemar los de agua. Sí, o sea. Por favor. Sí, o sea. Chorros de agua. Empalarlas desde la vagina hasta la boca. Meterles la pera del dolor. Ahí está el capítulo de la inquisición. Irle dando vueltas hasta que se abriera. Ah, pero no se me dijo. No, no, por favor. Ay, no, 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 de veras. Esa escena, aparte de ser, pues, de las más impactantes, y que yo creo que sí a la fecha la sigues viendo y dices, fue que generó también polémica no solo por el crucifijo, gordas, sino porque, como habían puesto a una niña de Linda Blair, tenía 14 años en ese tiempo, su persona que tenía 12, a hacer esa escena. Oh, por Dios. Digo. No puede ser. No. No. Que al final el director dijo, yo simplemente, o sea, el director dijo, yo no le dije que se estaba, masturbando, yo le dije, simplemente vas a hacer este movimiento, el diálogo es este, y bueno, pues, al final, ella quiso y sus papás también. Exacto. Créanme que la trastornó más otras cosas que pasaron en la película. Sí, que es esa escena. Sí, totalmente. Ya de ahí brincamos a que los mismos doctores son los que le dicen, este, yo creo que su opción, señora, es buscar un césar de ti. Como siempre. La bendición de Dios. Creo que nosotros no podemos hacer nada. Sí, literal, eso es lo que dicen así de, oiga, usted es creyente, y la mamá, sí de, no. No. Y ellos dan un argumento que se ha usado mucho y que es muy real en los exorcismos. Y un mismo argumento que se usó años después en el exorcismo verdadero del niño, este, que lo, que lo vivió. De Ronald. De Ronald. En una, ya ves que en una, nos les cambian los nombres, o sea, que porque nunca se ha revelado bien su identidad. Ya sé. Ya vi, Ronald Pérez. Dije, no mames, no se ha pegado. No, no, no lo digo por eso, sino porque yo así. Ok. ¿Neta? Sí. ¿Neta? Es que es Pérez. Pérez. Pérez López. Pérez López. Los doctores en esta película es un argumento que después se ocupa, y tú lo sabrás, Golda, que es de, ok, entre más creyente seas, es más probable que estés poseído. Sí, claro. No porque sí estés poseído, sino porque tú. Mismo lo creas. Lo atribuyes. Ajá. Si lo crees, lo creas. A eso. Por eso es el sitio. Ajá, la idea de la atracción. Vamos a lo mismo que es como los milagros. Me encanta porque la palabra milagros, la religión, no estoy hablando nada contra los católicos, ¿eh? Yo estoy hablando simplemente de. La RAE. No, sí, la RAE dice. Y la RAE dice que es un suceso que no tiene explicación. Punto. O sea, acabo. Que ya el fandom cañón de Diosito dijo, es por Dios. Sí, claro. Y para no pelearnos con ellos ya nadie se los quiso discutir. Ándale, pues sí. Pero literal es como de, bueno, tienes tanta fe en algo, porque también la palabra fe no nada más se atribuye a Dios. A la iglesia, a la iglesia. Correcto. Tienes tanta fe en algo que ese algo o te ayuda o te jode. Sí. Y es como el argumento que usan los médicos cuando hablan con la mamá de Reagan. Dicen, pues a lo mejor usted no, pero si su hija sí es muy creyente, puede ser que le ayude el exorcismo. ¿A qué va esto? No que realmente estuviera poseída. Ellos hablan de, si en su mente está poseída. Sí, como si fuera algo psicosomático. Exactamente. Pues entonces, ¿qué le puede ayudar? Un sacerdote. Un sacerdote. Claro. Y de ahí ya brincamos a las escenas donde vemos el maquillaje impresionante ya de Reagan totalmente atada. Cuando la llega a ver el padre, el padre Carras, donde ya está atada, donde tiene esa escena donde está atada y tiene incluso una sonda nasogástrica. Sí. Hay uno de los, el director cuando le hicieron el primer maquillaje lo vio y dijo, no me gusta, lo necesito más valorífico y asqueroso. Exagéralo más. Sí, y literal fue como empezaron a modificar el maquillaje, la caracterización y como vemos como literal el personaje de Reagan va evolucionando de estaba media poseída a muy poseída. Sí, ya sé. De ahí brincamos a cómo buscan autorización ante el, ante el Vaticano, que realmente no es como el Vaticano, sino van al, como con un arzobispo. De ahí de la ciudad. Porque si van a tardar mucho en llegar a Roma. Sí, no. Básicamente. Entonces va con el arzobispo. ¿Esa no fue en Londres? No. O es en Estados Unidos. Estados Unidos. Pero me encanta porque según, y ustedes lo recordarán, lo hablamos también en el de la Ouija, la iglesia católica dice, me tienes que comprobar. Claro. Y dice que nada más vengas y me digas, oye, ¿está poseído? No. A mí con pruebas. Y le mandaron fotito. No, me encanta, pero es un fact. Ok. ¿Qué pruebas? Porque incluso en la película se ve. ¿Qué pruebas necesitas? Este, este, cosas como. Sangre. Que le tema. ¿Qué palabras? O sea, que le tema al Cristo. Que le tema al Cristo. Al agua bendita. Este, si es que habla otro idioma que ya nunca ha hablado, mucho mejor, porque tenemos otra palomita. Otra palomita, sí. Y es como de, ya con esa. Si se contorsiona, probablemente. Si bonitas y. Y entonces es ya cuando. Si dice palabras obscenas. Y hablando de mosca de habitación. Va, va a platica. Ruegan habla en latín. Y es con el, este, habla en latín con el, con el sacerdote. Y después él dice, está hablando en el idioma super raro. No sé qué está hablando. Ya ni yo le entiendo. ¿Está hablando en latín? No. ¿Qué clase de sacerdote eres? No, fíjate. No, el latín la entendió. O sea, incluso empiezan a conversar en latín. Pero después, Ruegan empieza a hablar. En hebreo. En un idioma desconocido. Y cuando lo lleva. Estaba hablando en F. A la grabadora. El güey que lo estaba escuchando dice, es que, voltea al padre y dice, es que este idioma no lo sé. Y el güey que lo está escuchando dice, es inglés. No mames. ¿Cómo es inglés? ¿Al revés? No. ¿Ves? Estaba hablando en F. ¿Qué era eso? De ahí le dan la autorización. Y fue de, ¿sabes qué? Pero este compa está muy verde. Háblate a alguien que se llama malón. Alguien que se ha hecho. Ya es cuando llega el viejito. Que casualmente es el padre Merwin. Quien casualmente ya había expulsado al demonio. Previamente. Ok. Y es cuando sucede. Es que si el pasuso decía, a mí traigan a alguien con experiencia. A mí traigan a alguien conocido. Porque yo con pendejos no voy a estar tratando. Yo no voy a estar lidiando con gente inepta, ¿eh? Traigan a su supervisor. ¿Me trae su gerente? Por favor. ¿Qué hora ya que lo ves? Quiero poner un gerente de calidad. Obvio. Porque antes de eso. ¿Qué no sabes quién soy? Está pavos y Rigan. Y entonces le dice al padre Carras. Antes de que llegue Merwin. Dice. Entonces. ¿Quién eres? Rigan está aquí. Y él. Sí. Aquí. Muy dentro. Y se está pudriendo. No me voy a ir. No me voy a ir hasta que se pudra en el infierno. Entonces así. ¿Quién eres tú? El mismo diablo. Y la chingada. Mismísima demonia en personisimísima, ¿no? Entonces le dice. Si eres el. Si eres realmente quien dices que eres. ¿Por qué no te desatas solo? Sería una muestra absurda de mis poderes. O sea. Es que sí. Sí pudiera. Yo. Yo pudiese. Yo pudiese. Pero. Yo pudiese. No quisiese. Imagínate. Se acaba la película, compadre. O sea. Si me desato. Llevamos 15 minutos de película, mamón. No puedo. Claro. No puedo. O sea. Ahorita tengo que ser mi mejor actuación. Corte. Claro. Inmediatamente. O sea. No pudo desatar. Pero se abre un cajón. Ahí está. Y Carras así. ¿Ese fuiste tú? No. Y lo que contestaba. Eso. Literal hace. Eso hace. ¿Cómo te quedó el ojo? Cuando llega el padre. Tengo telequinesis. Pero no me puedo quitar. ¿Qué? ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh, mamón? ¿Cómo te quedó? ¿Eh? Guiño, guiño. Guiño, guiño. Y de ahí llegamos a cuando llega el padre Merrin. Y sucede lo que sí no vamos a negar. Que es esta escena. No, no, no. Esta escena que marca la película para siempre. Porque es incluso su portada. El padre Merrin bajando del taxi que lo deja en casa de Regan. Ah, obvio. Frente a la casa. Inmediatamente lo que le da es la luz de un faro. Sí. Y es lo que se convierte en la portada. Y en la imagen icónica. Hermoso. Del exorcista. Que, por cierto, en el conjuro 3 no los vinieron copiando, ¿eh? Ay, los cachamos. Qué raro. Qué raro. Nada original, muchachos. Qué raro viniendo de ustedes. Apropiándose de casos que no son suyos. Y de ahí, pues ya, los últimos minutos de la película son el exorcismo. En el que literal, sí, también yo no quise decir nada, pero yo he leído el ritual romano del exorcismo, de los exorcismos. Y discúlpenme, pero no rezan el padre nuestro. Bebere un café. Bebere un café. Sí, efectivamente no viene. Es lo único que yo puedo decir. Y luego. Efectivamente no viene. Y ya de ahí pasamos a la famosa. Basqueada. Basqueada. En el que aquí les tengo, ahora sí que haciendo, citando al hoyo friki, dato curioso. Dato curioso. Que el actor que hacía del padre Merrin, no sabía que lo iban a vomitar. Y vomitó. O sea, literal, nada más el directo, como quería el directo, típico de los directores. ¿Qué era la reacción natural? Natural, claro. ¿Por qué no? Nada más le dijo, oye. ¿No se apellaba Jackson este señor? Claro. ¿A ver la casualidad? ¿Qué? ¿Qué creen? Y Peter Jackson atrás. Otra vez. Literal, el director solamente le dijo, mira, en este momento va a pasar algo. No te voy a decir qué, pero va a pasar algo. Entonces fue así de, ay. Ok, ok. Ok. Que también digo, el actor no era muy listo porque pues tenía tubos por aquí pegados, esta linda bler, entonces pudo haber, probablemente dijo, igual va a vomitar, pero creo que lo que nunca se imaginó es que iba a vomitar sobre él. Si se preguntan qué era ese vomito verde, pues literal eran solamente jugo verde, chícharos licuados. Ok. Era literal como una sopa de chícharo muy espesa. Ok. No, pero de todos modos. Entonces, esta papilla de chícharo espesa y tibia le cae al actor, que es en esta famosa, en la que lo vomita. La escena quedó afortunadamente a la primera. Así, no, le faltó. Sin embargo, obviamente, nuestro querido actor quedó así de, emputadísimo grabando el resto del día. Sí. Y creo que no volvió a comer sopa de chícharos. Sí, lo creo. Desde esa vez viene la famosa escena del vómito, la famosa idea de la otra levitación, que es donde hacen un close-up arriba de los ojos totalmente en blanco. Ajá. Que antes de eso, vemos un close-up que también está precioso para quien disfrutan de cine, que es solamente su cara con los ojos totalmente verdes. Y es solo la cara, un zoom, un zoom, un zoom. Sí. Y no hay nada, no hay diálogo, no hay música, no hay nada. Más que su rostro. Su rostro. Y de ahí, pues, pasamos a otra escena eliminada, que igual nos... Puras eliminadas. Podemos tener nuevamente un efecto Mandela, porque hay una escena eliminada de los dos sacerdotes después de la primera parte del exorcismo, platicando en las escaleras, que en la película original del 73, solamente se ven sentados y pasan a que el padre Merrin dice, ahora vuelvo, y se levanta. En la versión del 2000 sí tienen una conversación como, este, Carlos le pregunta así como de por qué, por qué una niña, cuestionando nuevamente esta parte de la creencia religiosa. Ok. Que por qué Dios elegiría a una niña. Y al principio, fue el director lo quitó porque dijo, es totalmente irrelevante que tengan en esa conversación. Vayamos al final. Pues, sí. Y sí, realmente lo único que hace al final en esta película es como tocar un poco nuevamente esa parte de, pues, si es tan bueno, ¿por qué a una niña? Sí, claro. ¿Por qué sucedería a una niña? De ahí pasamos a la siguiente escena, que es cuando entra ya Caras y encuentra a Merrin ya muerto sobre la cama porque le dio un infarto, dice el tío tísculo, un infarto. Le da un infarto y encuentra en esta escena que creo que también es, uy, que es. Pero se está riendo ella, ¿no? Ella se está riendo. Ay, sí, hecha bolita. Hecha bolita, como, literal, como una psicópata. Ajá. Y pasamos a... No, manches, es que la actuación de esa niña... Sí. Acarra tratando de revivirlo. Ay, puro putazo. Hazle recepe. Ni madre, sea chica de esas. Ah, claro, que antes de eso, porque esa sí no me la puedo brincar, porque también fue icónica el... In the name of Christ compels you. Ah, the name of... The name of Christ compels you. The power of Christ compels you. Y ella flotando así. Sí. Y este, que incluso... Estaba en modo zen. En modo zen, obvio. Estaba meditando. Y ya que no puede revivirlo a putazos, pues ya dice... Lo avienta por las escaleras. No, es cuando dice, ah, pues déjate, ataco a ti, demonio hecho niña. Ajá. Y es cuando lo... Y mira, yo digo que los futuros exorcismos tengan en cuenta esta parte. La azota gritando... Estaba el de ahí. Tómame a mí. Ah. Que en ese momento yo les digo... Touch me. Tanto peda. Touch me. Pues le hubiera dicho así desde un principio. Claro. Le pide que deje el cuerpo, que lo tome a él, a fregada, y vemos inmediatamente como... Le cambian los ojos al padre Carvas, se le ponen los ojos verdes, empieza como a contorsionarse, se dirige como a tratar de adorcar a la niña, y es cuando él grita, no, se avienta por la ventana. Y va ahí. Y peló sus pollos. ¿Y por qué no ahora fue a buscar otro cuerpecito? Que casualmente iba pasando un amigo del padre Carvas, que también era sacerdote. Ajá. Gorda, tranquila, lo alcanzaron a confesar. Ah, ok, ok. Qué bueno. Quitaba del pecado original. Si llega, le toma su manito y le dice, ¿quieres confesarte? Y él abre y la cierra. ¿Te arrepientes de todos tus pecados? Yo, rápido, mamón, se está muriendo, o sea, ya perdónalo, ya. Si se está queriendo confesar, es que sí se arrepiente, dime quién chingado se va a querer confesar, pero si te arrepientes, no. No. Esa sería yo. ¿Pero estás de acuerdo que siguen y te dicen, ¿te confesarías? Le harías, no. Entonces llega y le dice, ¿te quieres confesar? Y le aprieta la manita. ¿Te arrepientes de tus pecados? No, no, mamón. No, no. Y ya, y ahí queda. Le aprieta y le dice. Yo le haría hasta la vista, baby. Y aplica el ego, te absolvo, el nombre de Patris. No hay nada más tenebroso que el padre nuestro en latín. Ajá. Entonces, padre y Patris, la chingada, no sé qué, bla, bla, bla. Y se nos muere. Se nos muere. Y ya, vaya, así desaparece el demonio. Sí, desaparece el demonio. Y el demonio a un lado en el espacio. Fue tragando palomitas mientras lo confiesan. A ver, ¿a qué horas? A ver, ¿a qué hora? A ver, ¿quién se les jugó a la Ouija? Usted, señora. A ver, ¿quién me está rezando el padre nuestro? Y ya de ahí pasamos al final, que es cuando deciden irse de la casa. Todavía tiene el descaro esta Chris McNeil de decirle a su mamá de llaves. ¿Segura que no te vas conmigo, gorra? Y lo trae con un tic nervioso. O sea, sí te va a extrañar, pero... Pero no, sí está más bien. Pero no. Llega el sacerdote que confiesa a Carras. Le quieren entregar la... Una medalla que Rhegan le arranca al padre mientras es este forcejeo. Él le dice, no, quédeselas ustedes. Y sucede esto en donde le dice, ella no recuerda nada. Sale Rhegan, saluda. Y lo ve, y la siguiente escena es captar... Desconozco el nombre, no sé cómo se llama. Como el cuadrito blanco que se les ve aquí en la sotana a los padres. Ya ves que usan como el cuadrito blanco aquí. Cuando lo ve, es como si ella tuviera un flashazo de agradecimiento y lo abraza. Al sacerdote. ¡Qué bonito! Mira que... Obviamente, cuando el católico dijo, reconoce a Dios. Sí. Entonces, lo abraza. Se van. Y ahí viene una escena más que no sucedió en la original. Los créditos. No. Sí, justamente de ahí. Una escena por créditos. La última escena es este padre viendo estas escaleras por las que se mató Carras. Ajá. Y volteando a ver la ventana de Rhegan. Ajá. Y suena el tan, 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 tan. Ajá. Oscuros y el exorcista. Y ahí acaba. Esa fue la original. Esa fue la original. Ok. En la del 2000. Ajá. Llega el policía que había estado investigando la muerte del amigo de la mamá. Del borracho. Del borracho. Llega y se avientan unas pláticas todavía así un poco medio profundas que Dios y una chingada y las películas. Y se van y ahí se acaba. En la primera versión, el director dijo. ¡Ese es realmente irrelevante! La placa de estos dos. La policía ahí hablando. No, aparte le había dicho. Aparte que me parece irrelevante, pues siento que rompe un poco como con... Con la tensión del... Con la tensión que él pretendía que se acabara la película en su momento. Sí, pues todo se centraba en la niña, no en Dios. Y entonces al final termina... Lo siento. Y entonces al final termina este... No, todo es sobre ti. Sorry. No te creas el centro del universo. Sorry. Se tenía que decir y se dijo. Y entonces termina literal en eso. Y en la última versión del 2000, ahí podemos ver que se acaba el exorcista y mientras ellos se van caminando. A mí sí me gustó más el final de la primera porque es escalera, ventana, negros e el exorcista. Y en esto es ellos platicando de cine, que si querían ir al cine juntos, no sé qué era chingada. No, 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 no. Su mejor date. Entonces en resumen... Vaya de echar reja a otro lado. En resumen de eso se trata el exorcista y del mismo resumen, ¿qué agarraron de la historia real? La historia, o la que se dice que es real, efectivamente no se apellaba Pérez el niño. Igual se dice que es como un hombre que se usó para proteger su identidad. ¿En qué se parece? En la ouija, en la historia de este niño dicen que una tía es quien le regala la ouija. Y la tía muere. La tía muere. Y él busca a la tía por la ouija. Exactamente. Él busca a la tía. Ahí es en el momento en el que se posee. Y es donde contacta con el demonio. Y empieza a suceder como cosas semejantes a la de Ruegan. Empieza a no poder dormir, a tener... Hay una parte en la que cuentan que él, por ejemplo, estaba cerca y las cosas se caían. Como si él trajera esa energía negativa. Igual lo llevan al doctor. Los doctores no encuentran explicación. Y le salían también este... Le salían como... Lesiones rasguños. Como las que trae... Ahora sí que le trae en la cara. Él las sufría en el cuerpo. Las llagas. Ándale. Sí. Sí, como llagas en la piel. Y de ahí, obviamente, ya después de que no se encuentra una explicación médica, es cuando proceden a... Está poseído. Ok. Está poseído. Y ahí... ¿Y si sobrevive? Sí. Sí, claro. Sí, sí sobrevive. Y después de... Pero ahí sí, a diferencia de Ruegan, que todos cerraron en una noche. No, fueron menes. Esos. O sea, lo del fueron menes. Incluso se habla de... ¿Fueron ser? ¿Fueron ser? Menes. Basta. Bueno, en el... Aquí no puedo hacer este... Chistes. Bueno, y luego... Entonces. Prosigamos. Fueron semanas. Fueron semanas. No estoy segura si fueron meses, pero fueron semanas. Semanas de arduo trabajo. Eso sí, estoy segura. Yo súper sereno. Semanas de arduo trabajo. Este... Yo incluso leí una versión en la que se hablaban de haber practicado 30 exorcismos. Ajá. Pobre. Sí, al mismo niño. Que vamos a lo mismo. Fue lo que termina matando a Annelies Michel. Ajá. Así es. Tanto. Y al final este, aunque se maneja como un caso real, sigue existiendo la creencia de que lo que le pasó a este niño era un trastorno mental. Ajá. En el que obviamente cuando entra a la iglesia... Sí. No, y aparte porque había como cosas súper así específicas de que... De me voy a salir en tantos días. O sea, que decía, así, daba una fecha exacta. Es que ahí es donde está raro... Ajá, está raro el ritual del exorcismo, porque en el exorcismo se supone que el padre tiene que... Bueno, el que está exorcizando. Sí. Tiene que pedir la fecha exacta en la que se va a salir. Entonces es como de... Entonces, ¿para qué estás haciendo el exorcismo? Si ya te va a decir... Si ya tenemos aquí... Si ya tiene fecha de check-out... Pues ya... ¿Cómo que? ¿Por qué? Sí, es como de, bueno, pues vamos a... Esperarnos a que llegue esa fecha para... Sí, exacto. ¿Para qué le hacen todo el desmadre? Mira, literal, dice, para el último intento, el niño estaba atado a una cama para evitar lesiones a sí mismo y a los demás, pero los preparativos no fueron suficientes para mantener al niño calmado durante el último ritual, quien presentaba severos episodios de violencia e ira. Esto sucedió el lunes de... Casualmente. El lunes de Pascua, en 1940. En 1949, en una habitación apartada del hospital. Durante el exorcismo comenzaron a aparecer palabras, marcas y otros demoníacos y rostros demoníacos en el cuerpo del niño, quien también, por supuesto, hablaba latín. A pesar de desconocer por completo el idioma, los sacerdotes asistentes pidieron a San Miguel que expulsara a Satanás del cuerpo de Roland. Le gritaron a Satanás diciendo que San Miguel pelearía por el alma de Roland. Y como San Miguel es muy Don Vergas, ahí el demonio sí dijo, con todo el puro, menos con San Miguel. Menos con San Miguel. O sea, todavía me hubieras puesto que a Rafael. Todavía me hubieras puesto que a Rafael. Es lo que yo ahí no entiendo. O sea, como en vez de Dios le dicen... Ajá, era lo que te iba a decir. Ah, porque Dios es Don Vergas. Pues obviamente es como si tú fueras a patrullar. O sea, tú no ves a Putin ahorita en la guerra. No. No. Yo imagino a Diosito ya con la Chévez y unos machos así. Ahí van, gordón. Ahora, Mike. Mike, te hablan. Andas crudo otra vez, gordón. No te vayas. Se te está hablando. Un deber se te está dando, Rafael. Por eso te di. Miguel, por eso te di una espadita. O sea, eres un arcángel. Pendejo, un arcángel. No sé. Bueno, entonces, gracias a San Miguel. Ajá. Si nos recordamos, también creo que cuando hablamos del exorcismo de Marta. Sí, también. En el exorcismo de Marta. San Miguel. Recurren a San Miguel. Sí. Es que es Don Vergas. Es Don Vergas. Ok. Hijo de Don Chingón, que es Diosito. Y luego. Entonces, le gritaron a Satanás diciendo que San Miguel pelearía con él por alma de Roland. Y minutos después, Roland salió de su trance y simplemente dijo, como Lolita Ayala. Ya se fue. Literalmente dice que dijo, se ha ido. Ok. La sala tuvo lugar, la sala donde tuvo lugar el exorcismo fue sellada para evitar el acceso. En 1978. Es que se quedaron rondando de seguro. Este hospital fue demolido. Muy, ya saben, cosas que suceden. Sí, claro. Claro, claro. Entonces, esto está como la última parte o la última versión de este. Por eso ya con los años, obviamente expertos, tanto en teología como en psiquiatría, medicina, dicen, no, el niño seguramente lo que tenía era... Era un trastorno. Era un trastorno. Y obviamente como está pegado desde esa parte de la creencia de la iglesia, es como cuando te dan un placebo. Ah, esto me va a curar. Ah, ándale, pues sí. Exacto. Fue un nocebo. Exactamente. Entonces es... Pero no podemos negar que gracias a eso que sucedió, pues nos dieron... Nos salió una película bien chingona. Nos dieron una película chingoncísima en la cual creo que la menos contenta es Linda Blair. Sí, claro. Porque nada más retomando, se dice que siempre se ha hablado de lo difícil que fue para la pequeña Linda rodar este film. Pues muchos lo relacionan directamente con la detención de diciembre de 1977, cuando Linda a los 18 años de edad fue arrestada por posesión y distribución de cocaína y anfetamina. No sé en qué le pudo haber afectado. Fue pasoso. Lo traumático del tiempo. Linda era enfragmentada. No fui yo, fue pasoso. Lo traumático del film fue reconocido por ella misma años después, cuando la gente la asoció a la película a los hechos delictivos cometidos por Linda. O sea, la gente dijo, fue por el demonio. Sí, no, no, pobrecita. Linda andaba pasada por el demonio. Ah, claro. Y incluso con los problemas de años venideros, en lo que tuvo que ser internada en un hospital psiquiátrico por problemas de salud mental. Yo le atribuyo más la salud mental a esto que la cocaína. O sea, la cocaína ya fue por bueno. Lejos de parecer sufrir entre las tomas en esta nueva secuencia, que es la del 2000, Linda Blair juega con una pequeña pelota y disfruta el rodaje. Ah, esta fue, lo saqué, perdón. Este ya me acordé porque puse este texto aquí. Salió a la luz un pequeño fragmento detrás de cámaras donde ella está flotando y se alcanza a ver cómo ella, siendo literal una niña, pues está jugando entre la, en el set, cuando después la suben y la trepan y está levitando. Eso sí, a mí sí me pareció impresionante porque es una detrás de cámaras y se ve ella levitando incluso con una cola de caballo. Y está el director diciéndole qué está sucediendo en ese momento. Ajá. Le está indicando la, la de, cuando le están echando el agua bendita. Ok. Le está indicando cómo va a ser y ella se ve flotando y no lo voy a negar. O sea, estás viendo detrás de cámaras y están haciendo el efecto en ese momento de Linda Blair flotando. Ajá. Sí, pues para mantener el cuerpo recto. Sí, porque ella está recta. Nosotros de repente lo hacíamos y nos soltábamos. No, ponte recta. Y, oh, ok. Sí, porque ella está totalmente. Sí, está completamente rígida. Y, y final, ahí a lo mejor Linda Blair jamás tuvo posteriormente una carrera actoral tan famosa o brillante como cualquiera lo hubiera pensado después del trabajo que hace en El Extrusista, pero no lo podemos negar que seguramente sigue ganando sus pesos de las convenciones a las de terror que va, porque no me van a negar que aunque pasen los años, ustedes ven a Linda Blair sentada en una mesa, no se formarían para pedirle un autógrafo a la que muchos ni siquiera saben su nombre, sino que la llaman la niña del exorcista. ¿Correcto? Y ya desde 60 años y le siguen diciendo a la niña del exorcista. Y para cerrar, pues nada más recordando la serie de extraños sucesos durante el rodaje, en la que dice que primero se incendió uno de los sets de producción, lo que provocó el retraso de la afirmación por seis semanas. Se velaron rollos sin razón aparente y una serie de accidentes laborales involucraron a distintos técnicos del rodaje. A mí eso se me hace que fue un fanático de Diosito haciendo maldades. Sí, ya sé. Sí, a mí sí me suena así como que alguien... Para que no saliera. Llevándose el crucifijo y velándose... Ay, la mosca ya se te paró en el chino. Mira, la mosca parada en el chino. Es que ¿sabes qué? Es Belcebú. Ay, sí. ¿Dónde está? Ahí en el cabello, mira. ¿Dónde? Ahí, ahí. Belcebú suéltala. Gracias. Adiós, señor de las moscas. Ya bañete, gorda. ¿Y luego? Ya se había tardado. Mira, huélele. ¿Y luego? Además, durante el rodaje y el estreno de la película, fallecieron varios familiares de los actores. El actor irlandés Jack McGowan... Ay, sí. Ewan McGregor... No, ese es otro. No, no, no. Que interpretaba a Burke Dennings, falleció tras filmar la muerte de su personaje en la película. Solo tenía cincuenta... Este es Burke, es el borrachito. Ah. Él falleció tras filmar la muerte de su personaje. Solo tenía cincuenta y cuatro años y los médicos diagnosticaron como causa de muerte... Gripa. No manches. Era COVID. Desde ahí ya empezaba. No, desde ahí ya empezaba. El director llamó incluso a un sacerdote para que diera su bendición a todo el equipo de producción del filme. Y personas afines a círculos satánicos presionaron al realizador para que abandonara el proyecto. Incluso la iglesia católica reprobó algunos pasajes del guión por su tono blasfemo. A ver, aquí tengo unas acotaciones importantes. Personas afines a círculos satánicos presionaron al realizador para que abandonara el proyecto. ¿Cómo? ¿Por? ¿Cómo? O sea, si eres... ¿Por qué? Si eres satánico... ¿Círculo satánico? ¿Te están echando porras a tu patrón? Bueno, ¿no? Porque al final le ganan. Ah, sí es cierto. Lo expulsan. Sí, le expulsan. Lo hacen ver débil. Es correcto. ¿Y saben qué dice? Para eso cuando... Y pasó su con su maletita. Todo triste. Y sus alitas cajas arrastrándolas. ¡Ay, pobrecito! Así pasó por Pazuzu. Así. Pobrecito. Y Pazuzu así con su serpientita triste también. Me expulsaron. Fue el rival más débil. ¡Adiós! Belzebubás. Mira, lo de los pasajes del guión blasfemos, pues bueno, lo entiendo. No podía esperar menos de ustedes. Y finalmente, durante el estreno, numerosos espectadores sufrieron ataques de ansiedad y nervios. Así que los propietarios de las salas de exhibición decidieron, lo cual les vino fantástico como reclamo publicitario. Por supuesto. O sea, no van a negar que una película que siempre diga... La gente se desmancha. Ay, ¿en todas han dicho lo mismo? Ay, sí. O sea, yo me acuerdo en el rito... En la pasión de Cristo también decía que la gente se... Ay, sí. En los azotes y no... En la bruja de Blair también decían. Ah, la bruja de Blair. Es que la gente no puede... ¿Cuál es esta otra? El conjuro también. El conjuro es publicidad. Yo no dudo que aquí alguien le haya dado así como... Bueno, me hice una crisis de ansiedad. A mí me dio más taquicardia ver a Darth Vader en Rogue One que el rito. Bueno, pero... Mira, vayámonos a los 70. Pero fue en la escena donde sale pinche gato negro. Fue tan memorable esa película que no me acuerdo. Fue tan memorable que yo no la he querido ver. No la veo. Te falta ver cuando... Bueno, la voy a ver. Cuando le pega a la monja. Solo la veré por eso. Sí, es cierto. Sí le da un puñetazo, una cachetada, no me acuerdo. Sí, sí le da un buen madrazo. Sí. Y entonces, obviamente, esto hizo que a las puertas de los cines se estacionaran ambulancias con camillas para atender eventualmente a los espectadores desmayados. Yo no dudo que... Pues obviamente ya estamos hablando de los 70. Entonces, pues obviamente sí debe haber... Imagínate a una bebé de Luzanilu en los 70 entrando y ver la escena como de la cara. No dudo que alguien se haya tenido como... Sí. Probablemente por la parte... No, y la gente que es muy, muy fandom de Diosito. Sí. Ver ese tipo de cosas. O sea, no me imagino a mi... No voy a decir el nombre de mi tía, la súper católica, pero tengo una tía súper católica. Todos tenemos una tía católica. Y curiosamente, tengo una tía súper católica que es más súper católica que mi propia tía monja. Porque sí, aunque ustedes lo duden, tengo una tía monja. Pero mi tía, la súper católica, es más que la monja. Sí, con eso nos hicimos todo. Con eso les digo todo. Ok. No me lo imagino a ella en el cine viendo como alguien dice, deja que Cristo te coja. Exactamente. Yo siento que es más eso, o sea, más sus chaquetas mentales que la del crucifijo. Ya sé. No lo podemos ver. ¿Esta música quiere tener protagonismo? Mira, no sé. Déjala. Vense, Bu, déjalo. Déjalo. Y pues bueno, ya nada más para terminar. Lo galardonada que fue la película. Tuvo exactamente... Sí, ya lo vi. Sí, sí. No sé. Estoy a punto de hacerle así. No, déjalo. No, déjalo ahí. No vayas que... Ahora está con Chema. Y se nos enoja. Ándale. Ahora está con Chema. Tuvo una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez nominaciones al Oscar. ¿Y cuántos ganó? Ganó dos. Ganó como Mejor Guión Adaptado y ganó el Mejor Sonido. Ah, huevo. Exactamente. En Los Globos de Oro tuvo uno, dos, tres, ocho. Efectos especiales debería haber ganado. Tuvo siete. Sí, ganó tres. Tuvo siete nominaciones y ganó cuatro. Ganó a Mejor Película de Drama. Mejor Guión. Mejor Director. Mejor Actriz de Reparto, que fue para Linda Blair. Y por supuesto, Mejor Guión. Y ganó otro premio. Premios Saturn en Saturno. Viven los... Ajá. Me acuerdo, perdón. Este, como Mejor Película, ganó el premio Saturn. Ese es un resumen de sus... Súper bien. Y pues la parte también padre de esta película es que en los efectos especiales estuvo involucrado un mexicano. Todos recordaremos que es muy famoso. Oye, muy famoso que estuvo, no me acuerdo su nombre. Pero bien famoso. Pero estuvo bien chingón que hubo un mexicano. Ese es un mexicano involucrado en la parte de efectos especiales de esta. Creo que no se llamaba Están, no sé qué. Están... No sé. ¿Están de pie? No. No recuerdo. Es que sí me suena. Sí, es que hubo un mexicano. Sí. No recuerdo quién fue, pero sí. El hacer vómito de sopa de chicharro solamente. No, se lo podría haber ocurrido un mexicano. Cañones. Ya me acuerdo que me... Fue alguien que comió Gerber de chicharro en su infancia y le traumó. Lo más semejante a un mamón. Lo más asqueroso que puede haber aquí. Es un Gerber de chicharro. Ah, güey. Eso fue de un mexicano. Estaba en tres o uno de ciruela pasa. Y dijo, no. Por el olor, yo creo que me fue de chicharro. Estaba en tres o uno ese de pollos y verduras. Sí. No sé cómo le damos a los bebés eso. Perdóname, hijo. Perdóname. Lai. Perdón. Yo siempre comía de frutas, el de mango. Era el único que yo probaba. Es que eso me lo sigo comiendo hasta de adulta. Ándale. Y de durazno. De postre. Y ya. Y ya. De frutas tráficas. Sí, pero es... Basta, nos desviamos a Gerber. Ya le estamos dando mucha policía. No, ya basta. Y así es como recordamos con nuestra invitada de honor de lo yo, Friki. Por eso les decía que esta neta se liga muy cañón. Porque es una película totalmente de culto. Una película que para quienes... Yo me considero Friki del terror. Vemos una y otra vez. Y lo ligamos con Chateamo porque al final, dícese que está basado en una historia que yo no creo tan real como varias de las que he escuchado y leído que van referidas a exorcismos. Es que ya ni creen en los exorcismos. No. O sea, no ese tipo de exorcismos. Es más, sí. O sea, si quieren seguir creyendo en este exorcismo católico, no investiguen más de exorcismos. Ajá, ahí quédense. Porque en cuanto investiguen más, van a decir... Es que no solamente les voy a decir una cosa. O sea, es algo que la iglesia dijo que existía y que los únicos que lo pueden curar son ellos. Claro. ¿A qué les suena? A seguir controlando gente. Claro. Híjoles. A través de miedo. A través de miedo. Porque, ¿qué creen? Lo menos peligroso en esta vida es la ouija. Abres portales... Abres más portales con otras cosas... Que con eso. Que con una tabla. Sí. Probablemente en este mismo momento tú en tu casa estás abriendo un portal y ni cuenta te estás dando. Es correcto. Y una así. Y la ouija a veces de verdad... Sí, o sea, literal. Perdón, ya le pegué el micro. Es más, abrí yo más portales aquel día en ese episodio... A huevos, sí. De juegos. Ya, gorda. Sí. De invocación. Desde ahí, desde ahí, mira. O el prohibido. Literal, abrimas. El prohibido estuvo... Abrimas el prohibido en el que... Vayan a ver el 60 y ahí les platicamos. No, el prohibido estuvo bien cañón. Por eso fue más eso que un... Que si hubiéramos traído una ouija y le hubiéramos preguntado... ¿Qué pedo? Hazla le sí. Porque recordemos que incluso existe una explicación totalmente científica de la ouija. La misma energía de la gente que tiene ahí sus manos... Ajá. Puede moverla. Pues es como este que te dicen... Pon tus manos así y solitos se van a empezar a unir sin que tú los muevas. Claro. Y así, solitos. Y así como el de los lápices. O como el de los lápices. Se está pasando ahorita. Sí. Y se está moviendo. El de los lápices que lo que lo mueve es energía. Es energía. Sí. Por los opuestos se traen. Claro, es energía. Y recordemos que nuestra tierra es energía y hay... Todo. Y hay campos magnéticos. Claro. Y créanme que eso... O sea que si un día alguien los invita a jugar a la ouija, igual solamente pidan permiso por si hay alguien por ahí, pero... No creo que... Con todo respeto. No creo que nadie salga poseído. Actualmente... Asustado, probablemente. Yo, Karime, puedo decir... La Karime que empezó a hablar de Chateamo hace dos años, la de hoy sí les puedo decir... No creo que salgan poseídos después de jugar a la ouija. O sea... Sí te puedes dar una buena cagada. Un pinche de sumazo. Un super... Sí, sí. Sí, porque igual recordemos que incluso hasta el poltergeist es energía. Claro. Puede ser que tú jugando a la ouija muevas cierta energía que haga... O que se caiga la lámpara o que suene algo. Puede ser que jugando a la ouija muevas más como esa energía, será esa onda del poltergeist a que salgas poseído. Claro. Otra, por ejemplo, la película de poltergeist. Claro. Que también yo me acuerdo de chiquita si me traumé porque si estaba bien chiquita y yo decía, ya no voy a ver la tele. Y yo veía una tele en estática y me cagaba. Y hacemos la de poltergeist. A huevo. Y ahorita ya sé más a qué se atribuye el... Belzebú. Ya, por favor. Ahí no tienes en el cabello. Belzebú, ya. Ya nos vamos, ya. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias, Mel, por venir otra vez. Muchas gracias por invitarme. En estos episodios blasfemos. Me encantan. Gracias, Gómez. Al contrario, un placer como siempre estar aquí. Muchísimas gracias por habernos visto, por habernos escuchado. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores. Que nada más esperaría que vayan apareciendo. Aquí. Por aquí. O por acá atrás donde decida ponerlo nuestra... Uno y uno. Bel parece que está dirigiendo. A huevo. A vienes. Yo soy Cari Mía Villaseñor. Y como cada jueves, yo te busco y te pregunto. ¿Chateamos? Esto es una producción de Exxon's Podcast. Si te gustó, por favor califícanos con cinco estrellas. Y dile a quien más confianza le tengas que se suscriban. Estamos disponibles como Exxon's Radio en Spotify, Apple Podcast, iVoox y YouTube. Así como en exxon'sradio.com. Comparte.